Esta es mi Biblia, la Palabra de Dios, yo soy lo que mi Biblia dice que soy, yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer, hoy la leeremos, la escucharemos y la semilla incorruptible de la Palabra de Dios transformará nuestras vidas para siempre, amén, amén. Y vamos entonces a proclamar la Palabra leyéndola en el Salmo número 9, si está listo entonces empezamos a leer, Señor te alabaré de todo corazón y hablaré de todos tus portentos, por ti me alegraré oh Dios altísimo y cantaré alabanzas a tu nombre, ante ti mis enemigos huyen, ruedan por el suelo y perecen. Tú eres un juez justo y desde tu trono defiendes mi causa y me haces justicia, sometes a las naciones, destruyes a los malvados y borras para siempre su memoria. Mis adversarios se han desvanecido, han quedado destruidos para siempre, con ellos se borró el recuerdo de las ciudades que tú destruiste. Pero tú Señor permaneces para siempre y tienes preparado tu tribunal de justicia, con justicia juzgarás al mundo, con rectitud juzgarás a las naciones. Tú Señor eres el refugio de los pobres, eres un amparo en momentos de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú Señor proteges a los que te buscan. Canten al Señor que vive en Sion, proclamen entre los pueblos sus acciones, el Dios vengador se acordó de ellos, no olvidó el clamor de los afligidos. Señor ten misericordia de mí, mira cómo me hacen sufrir mis enemigos. Tú me libras de las puertas de la muerte, para que a las puertas de Sion proclame tus alabanzas y goce de tu salvación. Las naciones cayeron en el hoyo que cavaron, quedaron atrapados en su propia trampa. El Señor se ha revelado al hacer justicia, los malvados se enredan con sus propios hechos. Esos malvados serán llevados al sepulcro con todos los que se olvidan de Dios. Porque no siempre serán olvidados los pobres, ni todo el tiempo se desvanecerá su esperanza. Señor, levántate y juzga a las naciones. No dejes que el ser humano se embanezca. Haz que las naciones comparezcan ante ti. Infúndeles, Señor, temor de ti. Que sepan las naciones que sólo son seres humanos. Amén. Bendito Dios. Que sepan las naciones que no son sino hombres. Puede tomar su lugar. Bendito Dios. Y esto creo que muy ad hoc esta escritura de poder entender. Las naciones no son sino hombres. Y no son Dios. Son sólo hombres. Son sólo seres humanos. Yo quiero que ahora pongamos énfasis en lo que dice el versículo número 10 de este mismo Salmo. Y creo con todo mi corazón que esto es lo que viene en cuanto a lo que necesita la iglesia el día de hoy. En esa forma en que tal vez se ha apartado el mensaje de la Biblia, de la palabra, en la forma en que se ha usado la palabra, o sea, las conclusiones de aquellos que se meten en la palabra, que se meten en la escritura. Es que hemos hecho una forma equivocada de presentar las escrituras, hablo de manera muy general en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, de manera muy general. Y es que estamos adaptando las escrituras al mensaje que queremos predicar y no sacando el mensaje de las escrituras para predicar. Tenemos una idea, tenemos una forma de querer decir las cosas, sobre todo como hemos escuchado acá de parte de nuestro pastor, verdad, antropocéntricas, centrado en el hombre, centrado en el yo, en las necesidades que queremos para ser suplidas. Y por supuesto, en algún momento cuando eso se sobreenfatiza demasiado, nos perdemos de a quien adoramos, nos perdemos de quien es la persona que servimos, a quien nos debemos, a quien verdaderamente le tenemos que entregar nuestras vidas. Y en broma, mirábamos una película hace poco con mi esposa y en la película pues había un niño que es un superdotado, verdad, o sea, es un genio, tiene un coeficiente intelectual bien alto. Y están en una, en un algo, pues una forma de expresar lo que estaba, era la religión de la familia y entonces dice una señora ahí, verdad, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y el niño como de seis años, siete años, verdad, dice no, porque lo que ha pasado es que el hombre ha creado a Dios a su imagen y su semejanza. Entonces, entonces, es algo que hemos hablado, pero nos causaba risa en cuanto es una película, no cristiana obviamente, pero la idea que transmite, ya no es el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, sino el hombre creando a Dios a su imagen y a su semejanza. Y por eso es que es un Dios utilitario, es un Dios que sirve para diferentes fines y cuando eso no funciona nos frustramos, cuando eso no funciona sentimos que Dios no está con nosotros. Esa es, en grandes pinceladas, la manera en que hemos visto el mensaje del Evangelio en estos últimos tiempos y es un llamado radical, es un llamado de Dios, un llamado del Espíritu Santo el regresar a las Escrituras y poder extraer de la Escritura el mensaje que nos habla la Escritura, no el mensaje que queremos hablar los predicadores, no lo que nos imaginamos o lo que atrae gente o lo que tiene popularidad o lo que le dan más likes, sino es aquello que la Biblia quiere hablarnos porque Dios se nos está hablando a través de la Biblia. Y en el versículo número 10 de este Salmo dice, en ti confían los que conocen tu nombre, en ti confían los que conocen tu nombre. También acá podemos hacer una relación de lo que significa nombre, de lo que es el nombre de Dios o a lo que se refiere el salmista, diciendo que el nombre de Dios está relacionado con su carácter, el nombre de Dios expresa quién es Él. Por eso es que también para nosotros es importante el nombre, o sea, el nombre no se pone al azar, digámoslo así. Obviamente lo hemos hecho y obviamente tal vez mis papás ni siquiera sabían cuál es el significado de mi nombre. Y ahora, pero todos los nombres tienen un significado, todos los nombres tienen una descripción, algo de lo que habla. Pero eso se perdió en el camino, en la historia de la humanidad eso se ha ido perdiendo. Y entonces, y más el día de hoy otra vez, en nuestra contemporaneidad, en nuestro tiempo contemporáneo, ponemos el nombre que suene bonito, el nombre que esté de moda, el nombre que suena en la época. Y ustedes se puede dar cuenta que en los ochentas, los hombres y las mujeres se llamaban de una, la mayoría pues o bastantes personas tenían un nombre muy repetido. En los noventas otro, en los inicios de los mil otro y ahora otros. O sea, se usan conforme a la moda, conforme a lo que está sonando en el momento. Pero en Dios no, Dios no cambia. Dios no se pone en nombres de acuerdo a la moda. Y el nombre de Dios identifica su carácter. El nombre de Dios nos da, se da a conocer a Él a través de su nombre. Y eso es lo que aprendemos en la Biblia, es lo que aprendemos en la Escritura. Cuando Dios identifica, está diciendo quién es Él. Está diciendo cuál es su carácter, cuál es su corazón a través de los nombres que Él utiliza. Por eso es que es un Dios que puede identificarse con muchos nombres. No es muchos dioses, no es como el panteón romano o griego, donde había un Dios para la agricultura, la fertilidad, otro del amor, otro de la guerra, otro de no sé qué, otro de la fama. Sino que en este caso, y le da una personalidad a cada uno de esos dioses, no sólo en la mitología romana o griega, sino en todas las mitologías. Sino que aquí es un Dios que tiene diferentes nombres con los cuales Él expresa su carácter. Entonces podríamos decir nosotros, en ti confían los que conocen tu carácter. En ti confían los que te conocen a ti. Conocer el nombre de Dios y en el sentido bíblico es saber quién es Él, es conocerlo a Él, es conocer quién es Dios. Y entonces es importante que cuando nosotros leemos Génesis capítulo número 3, verso 5, dice que la Biblia nos enseña ahí que la serpiente, que era el animal más astuto, dice entre los animales, le susurra a aquellos seres humanos, ¿verdad? Aquella primera pareja, les dice con que Dios les dijo, ¿sí? Y después dice, sabe Dios que no van a morir, sino que serán como Él. Antes de todo eso, capítulo número 1 y capítulo número 2, vemos una expresión constante, una expresión que se repite. Hace dos semanas hablábamos un poco acerca de esa relación, ¿verdad? De ese momento tan especial de Dios ahí con Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Qué momento? Solo poder imaginarse esa conexión, poder imaginarse esa relación, esa comunión que había, esa interacción de Dios con el hombre todo de los días, haciendo cosas, preparando el huerto, creando los animales, trayéndoselos delante de Adán. O sea, miren, es una cosa tremenda, creando a la mujer para que fuera la idóidonia, todo es una cuestión ahí bien especial. Pero en todo eso dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y creó las estrellas y vio que Dios que era bueno, creó las estaciones y vio Dios que era bueno, creó el día y la noche y vio Dios que era bueno, creó la fauna, la flora y vio Dios que era bueno, y creó Dios al hombre y era bueno en gran manera. Es algo que se repite constantemente. Pero de repente, Satanás o la serpiente antigua, susurra algo en el corazón del hombre que distorsiona la imagen de Dios, distorsiona, primero lo pone como una especie de mentiroso, y al quitar, al desconectar el carácter de Dios en la mente y en el corazón del hombre, empieza una separación, empieza un alejamiento de Dios. Cuando la serpiente logró desconectar del corazón del hombre, el conocimiento del carácter de Dios, el conocimiento de su fidelidad, de la verdad, de su amor. Entonces, logró algo, logró una separación, empezó un alejamiento del hombre con respecto a Dios. Mientras los humanos creyeron que Dios hizo todas las cosas buenas, por lo menos ellos eran saludables y santos, o al menos inocentes, dice un autor. Mientras los seres humanos creyeron que Dios había hecho todas las cosas buenas, los seres humanos eran saludables y santos, o por lo menos inocentes, esto lo dice Tozer. Entonces, por eso es que es absolutamente necesario que conozcamos a Dios, y de eso se trata la Biblia. La Biblia se trata de dar a conocer a Dios. El mensaje del Antiguo Testamento nos habla tanto de la ley de los profetas, ¿para qué? Para ser guiados hacia Dios. Y la revelación se completa o está terminada a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que conoce a Jesús conoce al Padre, conoce a Dios. Y entonces la revelación se completa ahí. No hay necesidad de más. No hay necesidad de mostrar, o por lo menos desde la perspectiva divina, Dios no tiene necesidad de mostrarse de ninguna otra forma ya, porque lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Y eso es todo. Ese es el total. Ese es la cúspide. No hay más. O sea, si usted y yo pretendemos que Dios se manifieste de otra forma, como lo hicieron muchas veces personajes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Si tú eres, recuerde aquel que decía, si tú eres Hijo de Dios, ¿verdad? Haz esto. Si tú eres Hijo de Dios, haz aquello. ¿Sí? Si verdaderamente ustedes son cristianos, entonces, ¿por qué no hacen tal cosa? O sea, o por, más bien dicho, no por a los cristianos, sino como es poniendo a prueba a Dios. Dice, si Dios existe, ¿por qué no pasa esto? Si Dios existe, ¿por qué no sucede esto? ¿Por qué a mí no me pasa? O sea, quiero decirle algo, ¿verdad? Y se lo digo con todo mi corazón, porque esto es lo que le va a traer libertad. Si usted quiere conocer a Dios, conozca a Jesucristo. Conozca al Jesucristo de las Escrituras. Conozca al Jesucristo que su testimonio está en la Palabra, en la Biblia. Y entonces vamos a conocer al Padre. Pablo lo explica de la siguiente manera, de una manera negativa. Yo quiero que vaya conmigo a la Carta a los Romanos, capítulo número 1, verso 21-23. Pablo explica esta separación, esta desconexión que hubo del hombre, del ser humano con Dios. Y que obviamente la hicieron esos primeros humanos, pero la repetimos nosotros. Y por eso Pablo la actualiza de esta manera. ¿Cómo lo dice? Dice en el versículo 21 del capítulo 1. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice Pablo, aunque lo conocieron, no lo reconocieron. Aunque conocieron a Dios, no lo glorificaron. Aunque conocieron a Dios, no le dieron gracias. Aunque conocieron a Dios, no pudieron distinguir cuál era la fuente de su vida, cuál era el recurso de su vida. O sea, se envanecieron, dicen sus razonamientos. El necio corazón se entenebreció, se llenó de oscuridad. Y, dice la palabra, que cambiaron la gloria del Dios incorruptible o inmortal y la cambiaron por una gloria efímera. Bueno, ni siquiera puede ser gloria. Cambiaron la gloria del Dios por algo barato, por algo finito, por algo mortal, por algo que no tiene valor. Por eso que C.S. Lewis dice, el problema con los cristianos no es que no sean felices o como se les acusaba antes de ser personas infelices, personas restringidas, personas prohibitivas, personas o una comunidad cerrada donde no puede haber felicidad, donde las caras son sombrías, donde las actitudes son sombrías, donde la gente es triste o expresa, pareciera que expresara ese sentimiento. Dice, no, no es eso. El problema es que somos muy baratos para buscar felicidad. Somos muy, diríamos en Guatemala, muy gachos para buscar la felicidad. Y por eso es que dice, nos conformamos con cosas como el sexo, como las cosas materiales. Hoy podríamos, actualizando a C.S. Lewis, ¿verdad? Diríamos, por un teléfono celular, por un juego, por un entretenimiento. El problema es que somos muy baratos en la búsqueda de la felicidad. Porque si creemos lo que dice la Biblia, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Cuántos quisieran estar ahí? ¿Cuántos de veras podríamos decir, tengo plenitud de gozo en mi vida? Pero Dios lo provee. Hay un libro muy, muy bueno de John Piper, un documento, usted lo puede incluso descargar por internet. Está, hay muchas PDFs que se pueden descargar ahí. Se llama El hedonismo cristiano. Búsquelo, léalo. Va a ver que le va a cambiar su perspectiva de ser creyente. Dice, el hedonismo cristiano. Y habla de esto. Habla de que, sí, ciertamente estamos en una cultura hedonista. O sea, ciertamente estamos en una cultura egocéntrica donde todo es para mi satisfacción, para mi deleite, para lo que me hace a mí bien, para lo que me entretiene. ¿Sí? Pero dice, sí existe un hedonismo cristiano. Y puede verlo en escrituras como esa. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Sí? El gozo de Dios es nuestra fuerza. Usted puede descubrir en la Biblia que una de las cosas que Dios quiere es que tengamos gozo y gozo sin medidas. Que tengamos felicidad en plenitud. Pero se tiene que buscar en la fuente correcta. Se tiene que buscar en el recurso correcto. En la persona correcta. Amén. Entonces Pablo dice que se cambia la gloria del Dios inmortal, del Dios incorruptible y se pasa a algo que es corruptible, una pseudo gloria, por así decirlo. Y cuando eso se cambia, me recuerdo yo, o esto trae a mi corazón, en el momento que Ezequiel, el profeta Ezequiel, ve que la gloria de Dios sale del templo, pasa hacia los atrios, después sale de los atrios y se va al monte y después del monte se va de la tierra, se quita, se fue. Aquella gloria que había visto el pueblo de Israel en la nube, en el desierto, o la llama de fuego por la noche en el desierto, aquello que había descendido sobre el templo, aquellas manifestaciones divinas que habían estado presentes con los hombres o con el pueblo de Dios, de repente, pum, sale del templo y se fue y ya no volvió a ese lugar hasta que el verbo se hizo carne y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito Hijo de Dios, hasta que la gloria otra vez vino, pero ya no como en esa temporada, como en esa economía, como dicen muchos, ya no de esa forma, ya no en la forma de la nube Shekinah, sino ahora en la presencia de Jesucristo, Jesucristo que se hace carne, dice, y ahí pudimos ver su gloria y ahora es el portador de la gloria de Dios, amén, él es el Hijo de Dios, quien es el resplandor de esa gloria que de Dios y la gloria de Dios la vamos a ver única y exclusivamente si vemos a Jesús, si conocemos a Jesús. Ahora, ¿por dónde empezamos? ¿por dónde empezamos este conocimiento de Dios que necesitamos hoy? ¿por dónde empezamos esto que se debe de volver verdad para cada uno de nosotros? en ti confiarán los que conocen tu nombre, en ti confiarán los que conocen tu carácter. Si algo anhelo con todo mi corazón como pastor, como hermano suyo, como amigo, como alguien que le desea el bien es que confíe en Dios, amén, que ponga toda su confianza en Dios, que la confianza de su vida, que se cumpla lo que decía aquel catecismo antiguo de Hildelberg. Dice que en su primera pregunta en quién está puesta nuestra confianza en nuestra vida y nuestra muerte y la respuesta que hacía el catecismo era en Jesucristo mi Señor quien me dio la vida, quien es dueño de mi vida, quien sabe cuándo voy a morir y sabe a dónde me va a llevar después de que muera. Toda mi confianza está allí puesta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que lo que le quiero transmitir. Confíe en el Señor, ponga su confianza de vida a todo, todo, sus días, su tiempo, sus actividades, su salud, todo. Por supuesto, obedezcale, pero confíe en el Señor. Pero la Biblia dice en ti confiarán los que conocen tu nombre, en ti confiarán los que conocen tu carácter, en ti confiarán los que saben quién eres y por eso queremos dar a conocer a Dios, queremos presentar a Dios, queremos presentarlo a Él de muchas formas, desde diferentes puntos de vista, si quieres, de diferentes maneras, de tal forma que cuando conozcamos a Dios, confiemos plenamente en Él. Así que, empecemos por el, yo como le digo, empecemos por el principio. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo número 6, Deuteronomio 6, capítulo 4, perdón, capítulo 6, verso 4. Amén. Dice la Escritura, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amén. Esta era la, 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 la oración del pueblo, la, el que llaman el Shemá, ¿verdad? Judío. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y con eso, empezaba ese conocimiento. ¿Por qué uno? Porque no hay otro Dios, eso es lo que significa. Esta, esta palabra, o esta connotación, uno, que aquí es una calificación también, es que no hay otro. Permítame su atención, por favor, quiero ser bien prudente con esto. No hay otro Dios, o sea, no hay otro a quien orar. No hay otro a quien elevar la oración, pues. No hay otro a quien adorar. ¿Sí? No hay otro a quien nosotros podamos entregarle nuestra vida. No hay otro recurso de provisión. No hay otro creador. ¿Sí? Eso es lo que significa. El Señor nuestro Dios es uno. No hay otro. Eso es lo que significa, es uno. Y eso significa que no hay otro. cuando encontramos un panteísmo involucrado en la religión de diferentes formas, de muchas maneras, pero encontramos un panteísmo, o sea, cuando se deifica a muchas otras personas o cosas o circunstancias, dependiendo. Cuando encontramos que se le puede pedir a la naturaleza, se le puede pedir al cielo, se le tiene que pedir bendición a la tierra, al mar, cuando les ponemos nombres, como en aquel panteón griego o romano, como decía hace un momento, y le podemos pedir a otro fulano o fulana para nuestros recursos, para nuestra provisión. Miren, hasta hay uno para pedir novio o novia. O sea, cuando tenemos una alternativa, quiere decir que no hay uno, hay otro. ¿Sí? O sea, no hay uno, hay otro. O sea, no solo uno, pues, sino que hay otro. Y tristemente, cuando eso lo metemos dentro de la esfera cristiana, dentro de la, del paradigma del cristianismo, pasa algo. Esos otros a los que podemos dirigir oración, a los que podemos dirigir adoración, esos otros a los que podemos recurrir en caso de necesidad, sencillamente nos ocultan a Jesús. Lo que hacen es ocultar a Jesús, ocultan la gloria de Dios. Tal vez por eso, es que no vemos tanto la gloria de Dios, ¿verdad? Derramarse, porque a veces tenemos otro recurso. Y, por favor, no solo estoy hablando de algo que no sea evangélico, también dentro del mismo, dentro de la misma iglesia evangélica, o la parte evangélica de la iglesia, tenemos esto. Porque a veces necesitamos un intermediario, ponemos en posición de ese otro Diosito, por lo menos, no Dios con D mayúscula, por lo menos así como Diosito, al apóstol, al profeta, al pastor, al no sé quién. Y como nos gusta hacernos indispensables, ¿verdad? Entonces, hasta creamos mensajes de que si no es a través de mí, a veces los que estamos en el liderazgo, nos gusta esa parte, ¿verdad? Que sea a través de mí. Todo usted me lo tiene que venir a preguntar a mí. Todo usted. Hasta que yo ore por usted. Entonces, como quien dice, ahí se va a hacer las cosas. Miren, por supuesto, tiene su postura sana, si usted quiere. Pero cuando tenemos otro, ¿me explico? Cuando podemos, cuando oramos a otro, cuando adoramos a otro, cuando, cuando dependemos que el recurso venga de otro, que no sea el uno, el único. Entonces, estamos perdiendo el conocimiento de Dios. Estamos degradando en nuestra mente, en nuestro corazón, el conocimiento de Dios. En ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que te conocen a ti, Señor. Y por eso, esta era como la oración principal, ¿verdad? Para aquellos, aquel primer pueblo, o primera, aquellos primogénitos del pueblo de Dios. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Uno, no hay otro. Eso significa uno, no hay otro. También uno significa singular, significa sin comparación. No podemos comparar a otro, porque si hacemos una comparación de Dios con algo más, con la fuerza de la naturaleza, con el Dios de no sé quién, con el Dios de la otra religión. O sea, por eso es el pleito, si ustedes quieren, el pleito teológico de la religión cristiana, es esa, es que es uno. y no puede caber otro, no puede darse el espacio a otro Dios, no puede haber un, lo que hoy puede ser un ecumenismo o una integración de religiones, no puede existir, ¿por qué? porque el de nosotros es uno, no es que uno es el mío, otro es el tuyo y otro es el tuyo y entonces todos les oramos a cada uno y a ver quién oye y a ver quién responde. O sea, no es pleito, no es para pelear, no es para discutir, no es porque no querramos ser integrados o inclusivos en las cuestiones de fe, es sencillamente que es uno. Y si perdemos eso de vista, perdemos la fe, si perdemos eso de vista, perdemos el conocimiento de Dios, si perdemos eso de vista ya no confiamos en Dios. Podemos tener una religión, por supuesto que sí, pero no sirve para nada. Es piedad, como dice Pablo, ¿verdad? Una piedad que en nuestras acciones se demuestra la ineficacia de ella. En nuestra vida se demuestra la ineficacia de esa piedad. Al final llamará de tusas decimos en Guatemala, ¿verdad? O sea, podemos dar una gran expresión en un solo ratito pero después se acaba, se apaga y ya no hay más, no hay más combustible, no hay más fuego, no hay más, no hay perseverancia, no hay consistencia, no hay esencia. No hay fuerza interior que viene por la presencia de Dios singular, sin igual, sin comparación, no puede ser comparado. También uno significa origen, inicio y la que me gusta, único. Todo esto es porque es un Dios único, es el único Dios. Es el Dios que para negarlo primero hay que creer en Él. el Dios de donde venimos quien es el que da origen a todas las cosas. Si nosotros buscamos la causa cuando hay una causa, hay un efecto, ¿verdad? Hay una causa y empezamos a buscar cuál es la causa de esa causa, ¿a dónde vamos a llegar? Al origen y donde está ese origen es Dios. Por eso Dios es la fuente de la moralidad, Dios es la fuente de la verdad, de la virtud proviene de Dios, no podemos encontrarla en ningún otro recurso, en ningún otro Dios o en ninguna otra forma de expresión que ha sido creada por el ser humano, es en Dios. Él es el creador de todas las cosas, por Él existen, por Él subsisten, por Él tiene orden. Hace poco platicábamos un poco en la casa entrábamos a este tema de la materia oscura y de la energía oscura y usted puede buscar en sus recursos que pueda tener ahí si le gusta un poco el tema de la física o de la ciencia y hay una y la conclusión actual, ¿verdad? Es que primero no se sabe qué es la materia oscura y segundo tampoco sabe mucho menos qué es la energía oscura, no se sabe qué es, ¿sí? Tremenda conclusión científica. Lo que sí se sabe o lo que se puede especular porque por lo que se mira, por los hechos que hay, ¿verdad? Es que compone el 95% del universo, esto por decir un número, o sea, por decir una cifra. ¿Para qué? Para dar lugar al 5% de lo que sí es materia visible y energía comprobable. o sea, nosotros podemos ver que ese 5% estarían el Sol, los que ahora son 10, 11 planetas del Sistema Solar, si no se ve mal, tal vez me actualizan más los más jóvenes. Luego estarían todas las galaxias, las constelaciones, ¿verdad? Todo esto que está en el universo, esto sería ese pequeño 5% de la materia vista, la materia tangible, digámoslo así. Y la materia oscura es algo que no se ve, algo que no se sabe si está o no está, pero ahí está. ¿Por qué? Por un montón de situaciones donde la gravedad no puede, la masa de la materia visible, la masa de la materia visible, que es el principal argumento de la gravedad, digamos, la principal componente de que exista gravedad, no puede haber suficiente gravedad para mantener cohesionado todo el universo, todas las constelaciones, todas las galaxias, no existe la gravedad suficiente, porque además de eso se ha visto que esas galaxias van a una velocidad vertiginosa, se mueven en ese espacio a una velocidad vertiginosa que ustedes saben que un cohete con la suficiente propulsión vence la gravedad, entonces a esa velocidad no podría la gravedad ser suficiente para mantener cohesionado el universo, entonces por eso es que existe otra materia que lo sostiene, que lo mantiene agarrado y una energía que evita que se choquen, que los hace que se mantengan separados y por eso se llama materia oscura y energía oscura y esto para que se los digo me parece interesante porque a mí me habla de lo que dice la palabra de Dios por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios todas las cosas fueron hechas por él y para él y todo subsiste por él amén por él se sostienen los planetas dice la palabra por él se sostiene todo, todo eso en ese gran espacio ahí se sostiene por eso es que para mí antes pensaba Dios que estaba en un lugar allá en el cielo ahí hay un lugar ahí hay un trono ahí hay toda la cosa y si Dios fuera así sería limitado también estaría limitado al espacio y a un espacio determinado y cuando uno mira la inmensidad del universo por eso el místico dice las estrellas cuentan de tu gloria el firmamento anuncia la obra de tus manos cuando eso entra a nuestra mente cuando eso entra a nuestro corazón cuando a través de esto conocemos a Dios ya no es un Dios chiquito ¿si? no es un Dios que ah hoy no me cumplió lo que yo le pedí ¿si? hoy Dios no hizo no pudo hacer ¿verdad? algo no es un Dios chiquito no es ese Dios de ese niño de esa película Jeremías por cierto se llama que dice el hombre ha hecho a Dios a su imagen y su semejanza si usted y yo tenemos un Dios limitado es porque lo hicimos a nuestra imagen y nuestra semejanza es un Dios fabricado es un Dios diseñado por nuestra mente limitada como lo hicieron los griegos como lo hicieron los romanos como lo hicieron los antepasados ellos crearon Dioses de acuerdo a sus pasiones para poder explicar el mundo como le dieron la explicación había un tipo que se llamaba Cronos que supuestamente es el el que da origen a todo ¿verdad? como quien dice es el más grande de todos pero tiene hijos y los hijos de repente lo matan y si era el más grande ¿cómo es que sus hijos sus creaciones lo matan? ¿verdad? pero es la manera en que creamos un Dios a nuestra imagen y nuestra semejanza y esos esos que fueron los titanes y que entonces pudieron vencerlo y todo ¿verdad? matan a su papá se pelean entre ellos tienen celos tienen envidias disputan por el poder un Dios hecho a la imagen y semejanza del hombre limitado limitado por pasiones limitado por también por limitado en poder por supuesto limitado en todo en la más mínima expresión de de bondad incluso no es el Dios de la Biblia no es el Dios que nos presenta la Escritura este Dios es un Padre es amoroso amén este Dios mantiene la cohesión del universo este Dios no necesita de alguien más no necesita muletos no necesita muletas también y nos y se presenta para que nosotros podamos tener una relación con Él donde lo conozcamos y al conocerlo entonces como decía alguien esta persona me hablaba de la energía solar y entonces él decía yo busco y me interesó esto al conocer todo cómo se puede capturar cómo se puede esto transformar cómo la energía solar viene todo lo que significa eso entonces decía esto es grandioso esto es fabuloso esto me da conocer a mí a Dios en cambio cuando usted está ahí pendiente de su recibo de luz y que no voy a poder pagar usted tiene un Dios chiquito o sea él me estaba tratando de vender energía solar casi que me convence de plano esta es gratis prácticamente solo hay que hacer una inversión entonces y no estaba de ahí ay ahora como pago ya se me acumuló entonces decía usted crece en un Dios chiquito entonces ya Dios todo lo hizo dice todo lo hizo grande esa es otra historia miremos como la palabra de Dios dice en Génesis 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra él es el origen de todo luego veamos en Colosenses 1 15 y 17 esto ya también lo mencionamos pero solo quiero leerlo para para que usted tenga la referencia aquí Colosenses 1 15 al 17 dice hablando de Cristo Jesús él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda la creación en él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra todo lo visible lo invisible tronos poderes principados autoridades todo fue creado por medio de él y para él amén él existía antes de todas las cosas y por él se mantiene todo el orden amén esto es para ver la magnificencia al Dios único a ese Dios que es uno pero yo quiero hoy incluso llevarlo a algo aún incluso más personal a un aspecto todavía más personal abra conmigo su Biblia por favor en el Salmo 139 y vamos a leer del versículo 13 al 16 Salmo 139 del 13 al 16 tú Señor diste forma a mis entrañas tú me formaste en el vientre de mi madre te alabo porque tus obras son formidables porque todo lo que haces es maravilloso de esto estoy plenamente convencido aunque en lo íntimo me diste forma y en lo más secreto y en lo más secreto me fui desarrollando nada de mi cuerpo te fue desconocido con tus propios ojos viste mi embrión todos los días de mi vida ya estaban en tu libro antes de que me formaras los anotaste y no faltó uno solo de ellos Dios mío cuán precioso me son tus pensamientos cuán vastos son la suma de todos ellos amén ese Dios que nos deslumbra con esa creación tan maravillosa con esa creación que que al final es tan grande como el universo es apoteósica titánica gigantesca formidable y que al final es finita al final no es eterna ni infinita sino que es temporal y finita también te dice que Él dio forma te dio forma a ti te dio forma a tus entrañas si le dio forma cuando estaba te dio forma a ti y a mí en el vientre de nuestras madres no le faltó nada dice de lo que iba a pasar en todos los días de nuestra vida todo está anotado antes de que nosotros viniéramos a este mundo ya está anotado en su libro todos los días cada circunstancia cada situación no faltó nada de ellos sabe cuando cuando venimos o cuando íbamos a venir o cuando nos vamos a ir de esta de este peregrinaje verdad Él sabe quién eres Él sabe qué nombre te iban a poner dónde ibas a nacer dónde ibas a vivir y Pablo lo atrae sencillamente así de una de una manera tan simple de comprender dice Él prefijó el orden de los tiempos y el límite de la habitación de cada persona para que conozcan a Dios así lo dice Él en el libro de los hechos por eso yo digo bueno claro que me hubiera gustado también nacer en un país desarrollado y vivir en otro lado y posiblemente ser más alto o yo que sé otras características físicas aunque estoy satisfecho con las que Dios me dio por lo menos yo y mi esposa obviamente pero si me hizo chapín me hizo nacer en la zona 5 de la ciudad de Guatemala en el tiempo que me hizo nacer es para que un día yo pudiera conocerlo a Él para poderlo conocer a Él y Pablo dice aunque sea palpando aunque sea atientas porque en el día que yo lo pude conocer a Él y lo conozco a Él y lo sigo conociendo en ese día iba a poder toda mi confianza en Él en ese día iba a poder tener ese regalo esa capacidad si ustedes quieren de poder poner toda mi confianza en Él Amén yo sé que esto debe ser revelado esto debe ser descubierto en el corazón pero a través de la predicación Dios lo hace a través de poderlo proclamar Dios lo hace Amén que el carácter de Dios su nombre que reside en que Él es único Él es creador Él es el origen que Él es el primero y el último el alfa y la omega el autor y el consumador de nuestra fe y de nuestras vidas que todo fue creado por medio de Él y para Él que esa revelación llegue llegue a nuestros corazones mis hermanos llegue a nuestras vidas llegue a nosotros porque entonces vamos a ver hacer realidad lo que dice el Salmo 9.10 en ti confiarán los que conocen tu nombre en ti confiarán los que conocen tu carácter en ti confiarán los que saben quién eres Amén bendito Dios cierre sus ojos por favor tengamos un momento para meditar en esta palabra para meditar en este mensaje bendito sea el nombre del Señor y démosle a Él la gloria y la honra y digamos Padre Dios Todopoderoso Padre bendito Señor tal vez tal vez hemos cometido este error este pecado esta imprudencia de dar la gloria a alguien más tal vez tal vez Señor hemos visto que o creído en algún momento que el hombre es más grande que las naciones son más grandes que tú tal vez Señor esto nos ha dado temor tal vez esto Señor nos ha infundido Señor en algún momento falta de esperanza Señor tal vez en algunos momentos no hemos visto no te hemos visto a ti como el recurso completo el recurso total el todo para nuestras vidas pero hoy sabemos que es más que necesario imprescindible Señor y es nuestra mayor bendición que podemos recibir el día de hoy Señor que es el conocerte a ti el que te reveles a nuestras vidas el que te reveles Señor a cada uno Señor a que cada uno pueda entender Padre lo que hoy leímos en tu escritura en ese salmo 139 tú tú Señor le diste forma a cada uno de nosotros tú nos diste forma tú creaste cada uno de nuestros de lo que hoy es nuestro aspecto tú creaste Señor nuestra alma nuestra personalidad Señor tú le diste forma Señor y antes de que fuéramos concebidos ya estaban anotados en tu libro dice todos nuestros días que podamos Señor llegar a ese conocimiento de tal forma de ti Señor que tengamos plena confianza plena confianza plena confianza total confianza en ti Señor bendito Dios que conociéndote a ti Señor Padre sepamos quienes somos de donde venimos a donde vamos sepamos todo Señor y no tengamos Padre la tentación de desconocerte de desconocer tu bondad de desconocer tu amor de desconocer Señor tu salvación de desconocer Padre tu corazón tu presencia que no tengamos la tentación Señor de desconocerte a ti tal vez por lo que vemos por lo que oímos o aún por lo que otras personas hayan hecho Señor si no te pedimos por tu amor por tu misericordia que te rebeles que rebeles Señor tu persona tu nombre tu carácter a cada uno de nosotros gracias Espíritu Santo por hacer lo posible gracias por darnos a conocer a Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador yo te voy a pedir que permanezcas un momento más con tus ojos cerrados y preguntar si hay alguien hoy aquí que quiera poner su confianza en Cristo en Cristo Jesús que quiera poner su vida en Cristo Jesús no como una religión sino como una verdad como una realidad si tú quieres darle tu vida a Jesús ponte de pie por favor ponte de pie donde estás gracias gracias mi hermano si hay alguien más si hay alguien más póngase de pie en este momento usted está diciendo yo hoy pongo mi vida en Cristo la palabra me ha llenado de fe la palabra ha venido a mi corazón gracias gracias si hay alguien más gracias ahora les voy a pedir un favor a quienes están de pie aquí para bajar a la plataforma hay unas gradas quienes están acá pueden acercarse por aquí por el primer nivel yo les voy a pedir vengan acá mi propósito es poder orar por ustedes que podamos orar por ustedes que podamos tomarles su nombre su teléfono una manera de contactarlos de tal forma que como hermanos como comunidad les ayudemos en su camino de fe aquí podemos bajar si está arriba mi hermano puedes bajar por estas gradas que están acá por favor quitar las banderas muchas gracias gracias si hay alguien más que se quiera acercar acá hágalo en este momento con toda confianza vamos a respetar un poco ahí el distanciamiento pero quiero orar por ustedes y voy a pedirle a algunos hermanos que se acerquen también que me puedan dejar su nombre y su teléfono y estaremos contactándonos ustedes obviamente tienen tal vez amigos familia que viene acá y los trajeron hoy verdad pero también será otra manera de poder apoyarles en su camino en su caminar en el Señor aquí por favor gracias Señor yo les voy a pedir que hagan una oración conmigo que la repitan conmigo dice la palabra si creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesucristo dentro de los muertos y confiesas con tu boca que Él es el Señor serás salvo si con esa confianza yo les voy a pedir que que expresen o yo les voy a poner palabras mis palabras en su mente y en su corazón que expresan lo que hoy ustedes están sintiendo lo que ustedes están viviendo lo que ustedes están naciendo en su corazón entonces hagan conmigo esta oración por favor van a decir Padre reconozco que he estado alejado de ti que mis pecados me han separado de poder conocerte pero hoy yo creo en el nombre de Jesús que Él murió por mí que Él derramó su sangre y me ha lavado de todo pecado y que por medio de Él hoy yo puedo empezar a conocerte yo puedo empezar Señor a tener una nueva vida yo puedo recibir el perdón tuyo y puedo recibir una nueva vida y un nuevo corazón gracias Señor por la obra de Cristo gracias por lo que Él hizo y gracias Señor porque sé que ahora tú estás conmigo ahora estoy consciente de ello y ahora te pido que me llenes de tu Espíritu Santo para que sea con Él que pueda conocerte más y más cada día de mi vida amén amén Padre yo te doy gracias por la vida de cada uno de estos hijos e hijas tuyas bendigo sus vidas bendigo el caminar que hoy están iniciando bendigo Señor Padre los pasos estos primeros pasos bendigo Señor este momento tan especial Señor llénalos de gozo llénalos de paz llénalos de tu bendición Señor llénalos de tu presencia que hoy Padre puedan Señor cada día descubrir al Dios vivo que puedan descubrir al Padre que les ama que puedan descubrir Señor a Jesucristo que puedan descubrir Señor los tesoros de la sabiduría que están escondidos en Cristo Jesús que puedan descubrir Señor que tú bendito Dios quieres estar con ellos cada día de sus vidas gracias 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 por este momento Padre los bendecimos en el nombre de Jesús gracias Señor gracias amén 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 bendito Dios gloria a Jesús amén por favor si pueden anotarnos ahí sus nombres si no el hermano que está ahí les va a anotar sus sus datos nombre teléfono lo básico pero que podamos contactarlos verdad y esperamos seguirnos viendo si cuando terminemos me da un momentito gracias Señor amén bueno que buen día del cariño no más que el día del cariño la semana pasada estaba cumpliendo años el pastor Gustavo Solares y le reclamé que no me dijeron nos vimos antes y no me dijeron mire hoy es y cabal ese domingo era y el próximo domingo va a ser el cumpleaños del pastor David verdad si no estoy mal entonces bendito Dios por los cumpleañeros de hoy entre ellos varios de los del equipo de pastores así que los bendecimos en el nombre de Jesús y para quienes hoy estén celebrando un aniversario de bodas no sé verdad algunos se casaron mi hija dice es un cliché casarse el 14 de febrero pero que si era el día del cariño que el día del amor y la amistad entonces está bien ese fue un invento humano así que que bueno que se haya casado el 14 pero muchos aprovecharon la oportunidad así que queremos bendecir su matrimonio su aniversario de bodas hoy y a quienes cumplen años también pónganse de pie todos por favor por favor les recuerdo que al salir vamos a tener la dinámica ahí para venta de tickets para poder comer para poder almorzar juntos todo eso va a estar allá en el parqueo que da más hacia la puerta central por la por la piscina pero del otro lado digamos quienes se van a vacunar lo pueden hacer acá entrando por la parte exterior hacia este lobby y esperamos ahí poder por lo menos saludarnos con muchos de ustedes amén levantamos nuestras manos al señor padre dios todopoderoso te damos gracias y creemos en este momento que tu bendición señor que se derrama sobre cada uno de tus hijos señor es una bendición padre que nos ayuda todos los días señor a conocerte a ti a estar señor confiados en ti padre a caminar contigo señor y a no tener temor de lo natural gracias porque en tu bendición señor hay paz en tu bendición señor hay gozo en tu bendición hay cuidado divino protección divina señor en tu bendición hay padre provisión divina y bendición al fruto del trabajo de nuestras manos y en tu bendición señor también hay salud y sanidad divina en el nombre de Jesús amén amén que Dios les guarde y Dios les bendiga y tengan una bendecida semana y y y Gracias.